Hey, aquí te habla MC Tony, agradeciendo por tu apoyo, espero que todo esto sea de tu agrado, préndete Ok, una vez más viene MC Tony, junto con el Demente, Dev DJ, Dragamuffin Style Y yo quiero ver a todas esas chicas lindas que les gusta prenderse en la disco, para que suene esto así Préndete mami, mueves las caderas, que te quiero ver bailando como fiera, sacude lento como tú quieras, pues como le hagas tus sentuces a cualquiera Préndete mami, mueves las caderas, que te quiero ver bailando como fiera, sacude lento como tú quieras, pues como le hagas tus sentuces a cualquiera Ya no hay otra manera en que lo puedas hacer con ese sexy movimiento, me haces enloquecer y me cautivas Te mueves como una diva al hacerlo lento, me paralizas como la porfina, niña fina, te gusta que te vean, aún conservas el respeto, no te vas con quien sea Te invito el trago, vamos a vacilar, muévete para mí y no para los demás Ya que tú sabes hacerlo muy bien, perfección lo que otras quieren tener, pero el talento que tú tienes nadie más lo posee Al parecer, me hicieron con tanto amor, danza no es la mejor, no existe comparación con lo que haces Te mueves y confraces las pupilas, tú te activas, los sentidos de mi cuerpo no reaccionan Me siento otra persona perdido en el Amazonas, estoy y voy buscando la manera de acercarme A ti sabes que lo estoy intentando, lo puedes presentir, te voy a perseguir para que estés junto a mí Ahora vamos a darle, como en los viejos tiempos ¿Listos? Préndete, aquí vamos Préndete, mami, mueve esas caderas, pues como lo hagas tú seduces a cualquiera Préndete, mami, mueve esas caderas, que te quiero ver bailando como quiera Sacude lento como tú quieras, pues como lo hagas tú seduces a cualquiera Chica, no te hagas de rogar, sé que quieres bailar, pegadita a mi cuerpo y gozar No pretendo enamorarte, ni poseerte, solo quiero que levantes este cuerpo inerte Esta noche, tan loco por tenerte, te voy a pasar de frente, notaste mi mirada Que con tu pepo acerado, hechizada, nos miramos fijamente, sonríos, no dices nada Camino entre la gente, llego a donde estás parada Y lentamente, comienza el drama, esto es lo que había esperado Ahora estás a mi lado, bailando pegado, de lado a lado Mueves las caderas, de lado a lado De lado a lado, mueves las caderas De lado a lado De lado a lado Préndete, mami, mueve esas caderas Que te quiero ver bailando como quiera Sacude lento como tú quieras Pues como lo hagas tú seduces a cualquiera Chica, mami, no me vas a negar que con esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!